Ahora Santi, muchas gracias. Vamos a seguir bailando con Bombi. Algún día leí unas palabras tuyas, que las voy a citar. No importa dónde se nace, sino cómo se lucha. ¿Pero qué le pasó? Ustedes ya lo dijeron ahí en lo que estaban hablando. Las bases mías en Zonbatá, Zonbatá Music, Zonbatá Orquesta, Quilombo Crew, porque no es solamente Bombi. Zonbatá es un colectivo de muchos artistas. Y siempre hemos dicho que no es donde uno nazca el que tenga que ver con qué quiera ser uno. Entonces siempre, siempre, siempre hemos dicho que no es donde se nace, sino cómo se lucha. Yo siempre me he levantado con el sueño que les dije ahorita. Yo quiero ser un artista talla mundial. Yo quiero ser como un ídolo como Michael Jackson. Así como tenemos otros referentes en otras carreras, que ya no es solamente estar parchado en una esquina, no. Ya están viendo muchos referentes a los lados, que este es abogado, que este es ingeniero, que este es lo otro. Entonces estamos viendo de que se puede salir adelante, sin importar de dónde uno viene. Yo soy de aquí. Yo soy de aquí, de la Comuna 13. Y ustedes están viendo que estamos llegando al mundo y llevando la música al mundo, haciéndola muy bien, haciéndola de manera extraordinaria, para que nunca vayan a decir, ay, es que no. Vamos a hacerlo melamente, y por eso la que sigue es Estamos Melos. Estamos Melos. Entonces, Bombi, vamos con dos canciones. Estamos Melos y... Nación del Corrinche. Y Nación del Corrinche. Bien, sigan bailando para estos compañeros. Escucha esto, ve, escucha esto. Si ustedes se saben, me contestan. Si no, no. Vamos a ver. Bien, 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 bien estamos menos si 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 bien 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 donde bailamos el sabor se siente entero los negros que hacemos que te sueltes el pelo la raza que pone a bailar el mundo entero sabes que yo quiero que danzando toque el suelo así se venga el aguacero me visto bien melo bloque. bien melo son bastardos qui chica y record bien melo bien melo bien melo bien melo bien melo estamos de meta Cisa, cisa. Estamos Melo. Sí, 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 cisa. Estamos Melo. Cisa, cisa. Estamos Melo. Sí, 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 cisa. ¿DURO? Estamos Melo. Cisa, cisa. Estamos Melo. Sí, 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 cisa. ¿Estamos Melo? Cisa, cisa. Estamos Melo. Escucha esto. Estamos Melo. Aquí yo me levele, no quiero que nadie me venga con recelo, ya no hay corduro pues muévete bien, como si el planeta este fuera el cielo del corrínche d- Donde nadie para quieto, esto más que nadie lo sabe en mí. Que el real sabor se vive en el geto donde nadie tiene miedo de mover el eje. Que nos gusta, que sabemos, que bailar, y que todo el mundo sabe que esto empezó en África. Que nos gusta, que sabemos, que bailar, y que todo el mundo sabe que empezó en África. Cójanse, que esta es la nación del corrido. Vienmelo, 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 vienmelo. Son batallos, kirre, chiqui, record, vienmelo. Vienmelo, 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 vienmelo. Sí, 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 Sisa De Corrinches King Esta es la nación del Corrinche Algo llamado Estamos Melo Con Quilombo Crío en la casa DJ Guay en la casa Pero yo quiero que hagamos el coro entre todos Que se escuche fuerte Que aquí allá, los de allá me están escuchando ¿Sí o qué? Vamos a ver qué pasa Vale, Estamos Melo Sisa, Sisa Estamos Melo Sí, 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 Sisa Estamos Melo Sisa, Sisa Estamos Melo Sí, 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 Sisa Estamos Melo Sisa, Sisa Estamos Melo Sí, 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 Sisa Estamos Melo Sisa, Sisa Estamos Melo Sí, 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 Sisa Sisa, Sisa Estamos Melo Sí, 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 Sisa De Corrinches King Muy bien